Para empezar el año Para empezar el año Para empezar el año Voy a cantar una canción que te haga daño Para empezar el año Voy a cantar una canción que te haga daño Para empezar el año Voy a decirte que mi amor no hace verano Que vivo muy feliz sin tu cariño Sin tenerte aquí a mi lado Ya me puedo mover No estoy encadenado Para el año que inicio Hago el propósito formal De no buscarte Un poco de ejercicio Y en dos semanas estaré como estandarte Las cosas de la vida las veré de otro color En fiestas con amigos Con amores de ocasión Para empezar el año Para empezar el año Para empezar el año Voy a cantar una canción que te haga daño Para empezar el año Voy a cantar una canción que te haga daño Para empezar el año Para empezar el año Para empezar el año Voy a decirte que mi amor no hace verano Que vivo muy feliz sin tu cariño Sin tenerte aquí a mi lado Ya me puedo mover Ya me puedo mover No estoy encadenado Para el año que inicio Hago el propósito formal De no buscarte Un poco de ejercicio Y en dos semanas estaré como estandarte Las cosas de la vida las veré de otro color En fiestas con amigos Con amores de ocasión Para empezar el año Para empezar el año Para empezar el año Voy a cantar una canción que te haga daño Para empezar el año Voy a decirte por fin Cuanto te extraño ¡Suscríbete al año! ¡Suscríbete al año!!! Gracias por ver el video.